en una cámara oculta. Y me entiendo, ¿qué pasa con Brandoni? ¿Me contás, Guille? Leo, perdón. Sí, a ver, hay un tema con todo lo que es la Asociación Argentina de Actores, y lo que me cuentan es que cerca del entorno, algunos actores le están pidiendo a Brandoni, bueno, que se anime, que trate de juntar gente para ver las posibilidades de armar otro sindicato, de formar parte de otra movida sindical, actoral, así que, bueno, él no tiene muchas ganas que digamos, pero, por lo menos, quizá puede llegar a escuchar algún pedido. Él está peleado a muerte con Alejandra Badarín, más bien distanciado, así que veremos qué es lo que pasa de eso. Habrá uno de los sindicatos de actores, vamos a ver qué es lo que sucede, por lo pronto es otro de los actores que se fue de la Asociación Argentina, ¿no? Bueno, él le llama a la Asociación de Generalistas de Actores. Recordemos que Brandoni intentó hacer una dimisión con el Rai, que le salió mal, ¿se acuerdan? ¿Te acuerdas? La novela y con Andrea del Boca, en su momento. No, me acuerdo. Que no pasó nada. Pero, por lo menos, también la gente joven, que había formado ACTA, en la pandemia, Gastón Sofriti y todo un grupo, también querían una renovación en la Asociación Argentina. También parece que también es necesaria. Así que vamos a ver qué es lo que pasa. Bueno, Guille, Leo, nos vamos. Vamos a volver mañana con todos los mensajes que no contestamos hoy, porque no hay tiempo. Mañana lo vamos a contestar. Por supuesto, Guille toma nota. Así que, gocí, perros atentos. Y nos vamos, porque hoy hablamos de ella, con Cazú, que creo que canta con María Bésarra. Gracias. Gracias.